Haz un verso cerca de una rosa, mira al cielo al atardecer, piensa mucho en lo que te digo, corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor. Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón, te quiero y te quiere mi amor, y quiero tus besos en ti, tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer y a entregarme tu amor. Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar. Tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón, te voy a enseñar a querer y a entregarme tu amor. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...